El nombre convite proviene del verbo convidar, es decir, invitar a compartir. Debido a que los convites son una herencia carnavalesca adaptada a las costumbres religiosas, los primeros miembros de los convites guatemaltecos se disfrazaban con trajes y máscaras de las danzas tradicionales, las cuales en su mayoría representaban animales, como monos, tigres y venados. Un convite es la tradición de los pueblos, especialmente en Guatemala se dio mucho esto, es darle honor a un patrono y sobre todo darle la alegría a una feria patronal. El don surge hace 16 años cuando la familia Sotog, que fueron los organizadores y los fundadores, decidieron hacer esta actividad acá en el Pajón también. En este caso al principio venía una persona de K'iche' a ensayar a las personas y hacer las coreografías y poco a poco fue cambiando eso y ahora son personas 100% de acá del Pajón. Existen trajes y personajes que representan con distintos elementos a la cultura guatemalteca. Entre ellos se podían apreciar elementos mayas. Un año antes de la actividad, los dúos se unen por amistad. Ellos acuerdan qué personaje interpretarán y en los meses de mayo y junio solicitan la confección de la indumentaria. Esto se mantiene en secreto hasta el día de la festividad. A veces se llega a repetir un disfraz, pero nunca serán iguales, porque su creador es diferente. Muy buenas tardes a los que miren este pequeño entrevista. Pues la verdad es que nosotros estamos, nuestro trabajo es elaborar trajes de convite y conforme a la pregunta que nos hicieron, el tiempo que nos elaboramos es de mes y medio para elaborar una pareja. Por lo regular, cuatro o cinco personas, dependiendo también de qué tanto adorno pueda llevar el traje. Ajá, o sea, ya los detalles o cositas, o accesorios que se le puedan implementar. Entonces, cuando es bastante, pues si necesitas, se requiere de varias manos, ¿verdad? Para que cada quien haga su trabajito, tal vez cortar, colocar adornitos, pegar, ¿verdad? Que lleva su procedencia. Eh, mire, por lo regular usamos diferentes tipos de tela. Cuero, cuero y cuerida. Y muchas veces usamos de la tela normal, ¿verdad? Acá, trabajamos con Rami, ¿qué es esta? Este tipo de Rami, y lo trabajamos con calcomanía, ¿verdad? Gracias, ya. Entonces, ya las perritas, las cositas que llevan acá, nosotros le vamos buscando la forma a cada adorno. Y a través de eso, nosotros vamos elaborando, ¿verdad? Por ejemplo, en la tela, hay quienes, por decirle así, ellos buscan algún diseño, ¿verdad? Muchas veces se basan, a veces, de imágenes. Por ejemplo, en las películas, por ejemplo, si hablamos de la marca, que es la del coco, la película del coco. Entonces, hay personas que miren, este, buscan su personaje. Y hay quienes que nunca, eh, se basan así de la fantasía, ¿verdad? Algo que les llame la atención. Entonces, a través de eso, nosotros vamos sacando, ¿verdad? La imagen, ¿verdad? La imagen, ¿verdad? Lo que yo les explico. Mira, mi familia se ha dedicado ya tiempos atrás, unos 20, 30 años, ¿verdad? Ahora, ahora lo que somos nosotros, con mi esposo, son aproximadamente unos 5 años. 5 años los que nosotros iniciamos ya lo que es la raíz, ya de la diferencia de familia. Especial, ajá, en nuestro, ahí sí que, como le digo yo a él, siempre le he dicho, para mí, el pago de hacer un traje es que el cliente quede satisfecho. Y me diga, ah, nada, miren, me gustó, me encantó, se me lucí, y muchas cosas así. Ese es el mejor pago y la satisfacción de que, de quedar con el cliente.